Las personas que se encuentren por la calle estarán plenamente justificadas su presencia. Y no hará falta que los ciudadanos y las ciudadanas desde los balcones los insulten y los increpen. Porque resulta que el decreto reconoce las salidas terapéuticas. Y si ven a un niño o una niña con su padre o con su madre, o un chico o una chica con su padre o con su madre, piensen antes de insultarles que probablemente será el grupo que sí tiene permiso para estar en la calle. Los niños o las personas con trastorno de espectro autista sufren mucho sus cambios de rutina. Entonces esto que nos ha pasado es un cambio de rutina brutal. Pues imaginaros, es fuerte para nosotros, pues imaginaros para ellos. No sacamos a nuestros hijos por amor al arte. Los sacamos porque realmente lo necesitan.